¡Llegamos! Lucy, ¿habías visto este barco? Es un barco muy narniano, ¿no crees? ¿Qué están haciendo? ¡Edmond, la pintura! ¡No me ayudas! ¡No! ¡Edmond! Los náufragos son el rey y la reina de Narnia. ¡Rimpichip! ¡Oh, majestades! ¿Dónde estamos? ¡Hablen! En el viajero del alba. ¿Fue por algo que dije? De la obra maestra de C.S. Lewis. Aslan. Han viajado muy lejos. Su aventura comienza ahora. ¡Miren! Viajeros de Narnia, yo los voy a guiar. Eres muy hermosa. Si eso distrae su atención, usaré otra forma. ¡No! La fuente de sus problemas. Habla de una bruja. Algo mucho más poderoso que una bruja. Es capaz de hurtar la luz de este mundo. ¿Cómo lo detenemos? Debes colocar en la mesa de Aslan tu espada. Solo así liberará su verdadero poder. Todos deberán pasar una prueba. Edmond, ven conmigo. Puedo hacerte mi rey y mucho más mi rey. ¡No! ¡Edmond! ¡Hacia nuestro destino! ¿Qué habrá ahí? Cosas que solo pueden imaginar. El destino de Narnia depende de ustedes. El libro de los encantaneros. Las crónicas de Narnia. La travesía del viajero del alba. Dirigida por Michael Aptet. Próximamente en digital 3D.